Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nathalie, soy etóloga y adiestradora canina y pelina. Les doy la bienvenida a Adiestrando Huellitas. Aquí aprenderán tips y orientaciones sobre adiestramiento, cambio de conducta, agility, comandos y mucho más. Por eso los invito a que me acompañen y me sigan en mis redes sociales, las cuales pondré en la descripción y así aprender a ser el mejor amigo de tu mascota. Muchas gracias y bienvenidos. Hoy les enseñaré tips y pasos básicos que deben tener en cuenta al momento de distraer a su mascota. Lo primero, paciencia y persistencia. Es importante que tengan en cuenta que no todos los perros aprenden de la misma manera. Por eso, si no obtienes resultados el primer día, no te vayas a frustrar. Lo importante es ser muy persistente para que así puedas obtener resultados efectivos. Lo segundo, la calma. La energía que le vamos a transmitir a nuestros perros al momento del entrenamiento debe ser de calma porque si los regañamos, les gritamos por no hacer lo que queremos, ellos no se van a interesar y se van a sentir frustrados. Tercero, el lugar del entrenamiento. El lugar debe ser un lugar tranquilo, con buen espacio, sin distractores como personas, ruidos, otros perros, para que así nuestra mascota pueda estar atenta a lo que le estamos enseñando. Cuarto, los premios. Los premios pueden variar. Pueden ser galletas, carne, pollo, salmón, entre otros. Lo que sí debemos tener en cuenta es que debemos darle muy poca cantidad porque si le damos mucho puede ser perjudicial para ellos. Lo más recomendable es entrenarlo cuando tenga hambre. Quinto, el tiempo. El tiempo, al igual que nosotros, ellos también se aburren. Por eso debemos tener un tiempo no tan largo para que ellos no se aburran y pierdan interés en lo que les estamos enseñando. Por eso, las clases no deben pasar de más de una hora y si se hace un ejercicio todos los días puede ser de 15 a 20 minutos. Sexto, respetar la naturaleza del animal. Claro, es importante que tengamos en cuenta que los animales son seres sintientes diferentes a nosotros. Por eso, al momento del adiestramiento debemos entrenarlos según sus instintos y su naturaleza. No debemos tratarlos como otra persona. Séptimo, el esquema de vacunación. Si vas a entrenar a tu perro en exteriores, es importante que cuente con todas sus vacunas porque o si no puede adquirir enfermedades como parvovidosis, moquillo, coronavirus, rabia, entre otros. Por eso, si no cuenta con el esquema de vacunación, que es normalmente cuando son cachorros, los puedes entrenar con ejercicios básicos desde la casa. Se supone que a los cuatro meses ya deben tener todas sus vacunas, pero en caso de que no tengan los cuatro meses, podemos entrenarlos a partir del mes y medio, dos meses, que ellos ya tengan todos sus sentidos desarrollados, lo que son vista y oído, ya que la nariz, ellos nacen ya con el olfato desarrollado. Esto es todo. Espero les sirvan estos pasos y recomendaciones. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir en los comentarios. No olviden seguirme en mis redes sociales. Nos veremos en un próximo video.